a barata. Bueno, pasamos de algo dulce, también una posibilidad de compartir un chocolate con un té, se me ocurre a mí, Nico, porque estás en Firenze y nos vas a hablar de eso. ¿Cuál es la propuesta de hoy? Bienvenido a TDS Noticias, Nico. Hola Eduardo, exactamente, muy buenos días para todos. Estamos aquí en Firenze para conocer un poco más, y en este tiempo, lo que es el mundo de té. Estamos, te diría, en un mini oriente aquí en nuestra ciudad, y mini oriente por varios aspectos, porque nuestra entrevistada hoy también es única en varios aspectos, y lo importante es aprender un poco más sobre este mundo, el mundo del té. Bueno, Florencia Jiménez, la posibilidad de conocer un poco más de té, y te lo preguntaba antes fuera de cámara, ¿qué es el té para vos? Bueno, y te contaba, que el té para mí es, ya desde hace 12 años, lo que llamaría mi Kigay. Es eso que me hace levantar todas las mañanas, que me pone curiosa, que me genera ganas de seguir aprendiendo, de seguir desarrollándome en esto que es el camino del té, que hace, bueno, 12 años que lo transito, y bueno, y que me lleva por incontables lugares, tanto viajes, como conocer personas que la verdad que son maravillosas, y bueno, que ahora me llevó a tener mi primera revista de té, especializada en té, que es un emprendimiento que surgió hace un año y medio, y la verdad que me está trayendo muchas satisfacciones. Justamente, lo decía antes, la posibilidad de que sos única en varios aspectos, en este caso tiene que ver con la revista, es la única en el país, especializada en té. Sí, es la única impresa, ahora hace, bueno, un año y medio, cuando arrancó, arrancó en su formato digital, que continúa, ya lleva seis ediciones digitales publicadas, y bueno, en julio de este año, realicé por primera vez la edición impresa, que bueno, es esta, que en esta edición van a poder encontrar distintas familias productoras de té, van a encontrar mi nota sobre lo que fue mi visita al INTA, por primera vez ahora este año, Turismo con té, que ahora en Misiones está habiendo una movida muy interesante con el turismo y el té, para hacer experiencias de recolección y elaboración de té, y bueno, también van a encontrar ceramistas, que forman una parte importante de lo que es el mundo del té, y bueno, muchas notas más, la verdad que no necesariamente tienen que saber sobre té para leerla. El té creo que en algún punto nos atraviesa a todos, por más de que no nos dediquemos al té, en algún punto nos llega. Y no podíamos estar hablando té sin poder mostrarlo, contanos un poco de qué se trata, qué son estas distintas variedades. Bueno, acá yo les hice una pequeña muestra de lo que es la selección de la cosecha de este año, esto es todo producción nacional, por eso quería traérselos para que vean los diferentes enrulados y las diferentes opciones que hay en té aquí en Argentina, que bueno, en 2019 arrancó lo que es la elaboración de té manual, y cambió mucho el té a partir de ese momento. Tenemos, bueno, té de lo que es la primera chacra certificada como agroecológica argentina, este saquito, por ejemplo, es hecho por esta familia, que tiene la chacra que se llama almanet, té es prensados, tenemos la flor de té, que también se consume, tiene un licor muy delicado, té blanco, palitos, que esto es un té hecho de palitos, se llama cuquichá, y bueno, té ulon, que es un té semi-fermentado, no llega a tener la fermentación de lo que es el té negro. Quería mostrarles un poco lo que se está trabajando acá en Argentina, y considero que esto es como el inicio de lo que van a ser futuras elaboraciones que cada vez van a ir mejorando con el tiempo, y ya nos están dando algunos reconocimientos a nivel internacional, como es el té verde de la familia Cariyama, que tiene 100 años de historia acá en Argentina. Así que, bueno, yo a través de mi tienda, que obviamente los consiguen, a través de la revista también, pueden leer sobre estas historias, leer sobre cómo trabajan los productores, sobre el trabajo que está haciendo la Estación Experimental Agroecológica de INTA, de Cerro Azul, el equipo de té y yerba mate, me están apoyando mucho con la revista, ahora hicieron una nota que va a salir en la edición de septiembre, en la edición digital, donde van a contar sobre el té y las estaciones, porque ahora en primavera arranca lo que es la primera recolección de la planta, luego del descanso de invierno, y tenemos primavera, verano y otoño que se hace la cosecha. Durante todas las tres estaciones la planta va variando, y si bien en otros países que ya están muchísimo más avanzados, como es en China, respecto al té, acá en Argentina se comenzaron a hacer algunas investigaciones para ver qué variaciones hay en la planta durante estas tres estaciones, para también mejorar el tipo de elaboración del té y la cosecha. Así que para mí es un honor contar con el equipo de yerba mate y té del INTA, para que me brinden la nota, me brinden el tiempo de redactarla para mi revista, y es un avance importante para nosotros como argentinos saber que el té está creciendo y que tiene vistas a nivel internacional, para comenzar a exportar, hay muchos productores nuevos que tienen muchísimas ganas. Es decir que además de este comienzo, también estamos hablando de una calidad que nos posiciona a nivel internacional. Bueno, el INTA comenzó a trabajar con el té desde el año 1958, ellos recorrieron los lotes de las familias productoras y lograron encontrar cuatro diferentes varietales, de los cuales se elaboraron híbridos ciclones, y lograron 203 variedades de té, que yo conocí ahora a principio de este año. De esas 203 hay 24 que están inscritas y con las que están realizando las investigaciones y están trabajando. Es decir que hay muchísimo trabajo para hacer sobre el té en Argentina. Pero está bueno porque durante muchos años el INTA se enfocó en la cantidad, en el rendimiento de la planta, porque más del 90% se exporta para iced tea, para bebidas gaseosas. Entonces ahora se comenzaron a enfocar en la calidad del té en taza. Para los que consumimos té, no solo para los que trabajamos con el té, si no los consumimos té, es importante porque vamos a lograr tener tés de calidad de taza mucho mejor de los que veníamos teniendo. Y la última para ir cerrando, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede consultar la próxima revista digital y cuándo sale? Bien, me van a encontrar siempre en mi Instagram como Firenze Casa de Té. Ahí me van a poder encontrar y van a tener el link de la tienda online para que vean todos estos tipos de té artesanales. La revista digital va a salir ahora el 27 de septiembre. La pueden pedir también por el Instagram. Perfecto. Bueno, Florencia, muchas gracias. Podremos estar un rato más largo hablando, pero la idea era poder compartir este momento y tu sapiencia sobre esta experiencia y sobre el té aquí en Argentina. Bueno, te agradezco por tu tiempo. Perfecto. Bueno, la posibilidad de conocer, decíamos, sobre el té, sobre las variedades, las propuestas y todo un mundo que hay detrás de lo que es realmente y ellos lo toman como una ceremonia. Sí, lo bueno también es hablar de la diversidad en producción que puede tener una ciudad chica como Firmat. Esto también es un detalle. Gracias, Nico. Gracias, hasta la próxima. Nos vemos. Ahí pasó Nico.